La prensa, Radio Pemba, Radio Pemba Sus cartabones de jugador, anda ¡Viva Guaquías! ¡Sí, señor! ¡Handa! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vive el mundo! ¡Epa! ¡Vive los niños! ¡Detorno, detorno, muchachos! Gracias. Este es el disco de Inuncio Mujeres, siempre. ¡Sientes locos y te harán divertir la fiesta como tú lo ves! Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por preocuparse en los centros turísticos de... Bueno, ¿cómo se comporta? ¿Cómo se comporta el tiempo? Estaba un poquito medio durito, muy difícil, pero le damos el lado. Tenemos la concurrencia de gente, lo importante, y que estamos pasando bien en la familia. ¿Alguna novedad hasta este momento? No, 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 no hay. Nunca hemos tenido problemas de ninguna clase, gracias a todos. La gente se comporta, así que es lo que va a necesitar la fiesta. Y tenemos una vuelta atrapada, una vuelta limpia. Y la gente lo conoce mucho por su conducta, su comportamiento, y tienen confianza. Gracias por esa confianza. Y hacemos todo lo mejor posible para ellos. Estamos disfrutando. Yo pienso que el señor alcalde debe darle la oportunidad nuevamente. Hacer los golos de Guastamante, con una persona muy bonita. La piscina tenía un buen antecedimiento. Porque no se mienten de la piscina. Ah, que es una piscina. Porque ya tienen reunas en la Argentina. Ah, que es una piscina que es una piscina. De su razón, entonces sí, de su mismo y de su caso. Y si lo quero a Guastamante le damos una buena oportunidad, esta gente, yo creo que es disponible y empezó a trabajar de despierta, porque no se mientan. Vamos a ver, ¡Barseloninos sucristo! ¡Uuuu! Muy bien, excelente. ¡Muy bien, dedicando a el Parnaval en este año, nos compresen! ¡Excelente, gracias! Podría decirle que una hambre o ecuatoriana se siente muy bien disfrutando con los cartomales del año 2013 y acompañada de mis heredas. Y a sus adversarios, les he sido los mayores. Acá los necesito a los cuantilleros, que se necesita a la comunidad municipal en una comunidad agraria. Y a mi papá, que está a cargo de Michoacú, más conocido como Michoacú, muy importante. Gracias. Yo me he sentido bien, todos los días estamos disfrutando este asiento. Y a mi papá, que me apoya a ti, especialmente a Michoacú, que nos apoya muy, muy importante, la judía de Michoacú, la judía de Michoacú. Y la judía de Michoacú, y la judía de Michoacú. Celos verá, cuando pasas así. Que no soñalas, te verás y te diré. Nos contactos a los cuantos. Ellos y a las mujeres se nos ayudan, muchas gracias por ti. ¡Hija, fija, fija! ¡Hija, fija, fija, fija! ¡Hija, fija, 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 fija! ¡Hija, fija, fija! ¡Hija, fija, 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 fija... y dale dale yo tengo a mi amigo acá de Perú a mi sí